En el cierre de los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media Superior, Aguascalientes terminó con una medalla de bronce más en la disciplina de ajedrez por conductor de Orlando Castillo Bermúdez, representante del CECITEA Morelos, con lo que se llegó al noveno lugar del cuadro de medallas. Aguascalientes tuvo una de sus mejores actuaciones en el Nacional de Conadems, al conseguir cinco medallas que le permitieron estar entre las mejores de las delegaciones del país, algo que no se había logrado en tres ediciones en las que se había participado. La última de las medallas conseguidas se dio en ajedrez con Orlando Castillo Bermúdez, quien logró quedarse con el tercer lugar, acumulando cinco triunfos y un empate, misma sumatoria que tuvieron el ganador de la medalla de oro Enrique Hernández Lubiano de Quintana Roo y Alexis Durán Jiménez de Puebla. Además de la medalla de ajedrez, Aguascalientes también sumó dos bronces en atletismo con Andrea Ramos Moreno del Instituto Alpes en 100 metros planos y Norma Flores de la preparatoria Las Américas en los 3.000 metros planos. Pero las más importantes fueron las de oro, obtenidas en deportes de conjunto que se dieron primero en fútbol sóccer femenil de la preparatoria Morelos, que compartió el primer lugar con la selección de Baja California Norte, luego del desgaste físico que tuvieron durante todo el torneo. El segundo oro lo obtuvo la preparatoria de la Universidad Pautemoc, quienes se convirtieron en las trincampionas nacionales de la disciplina de baloncesto femenil, un récord para esta institución que logró el primer lugar por tercer año consecutivo. Aguascalientes terminó con un acumulado de cinco preceas, de las cuales dos de ellas fueron de oro y tres más de bronce, que le permitieron ubicarse en el lugar nueve de la clasificación general. Distrito Federal fue el máximo ganador de la justa nacional con 10 preceas, seguido de Sonora con 11, Nuevo León en tercero con 8 y cuarto Baja California con 15, aunque con menos oros que las demás delegaciones.